Mis queridos OUYITIS ¿Qué vas a hacer, Toñito? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? ¿O te la quieres poner? Póntela aquí Póntela, póntela, los tiburoncitos, ándale aquí ¿Tú lo cuidas? ¿Tú lo cuidas? ¿No sabes nadar tú? Un día se iba a ahogar y lo sabía Pues no lo dejen que se meta, si no sabe nadar ¿Te quieres meter a ahogar acá? Sí Mochito, ¿cuándo vas a cumplir años? 16 de julio, 16 de julio es mi fiesta ¡13 de julio! ¡Mi cumpleaños! Andamos tranqui, ven Isabela, comiendo taquita resbuñó el ojo Las tra... Toñito, a mí también me anda resbuñando Oye, ven para acá ¿Quieres arriba de papá? Sí ¿Arriba de papá? Sí Oye, órale, arriba de papá Una, dos, ponte arriba de papá Ahí va, una, dos, tres Andamos arriba de papá Arriba de papá ¿Papá no? Puedo de palabras tienes 15 segundos y la palabra es papá Papá ¿Mamá? Sí ¿Alegría? Sí ¿Tiquititos? Sí ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Vamos llegando aquí a la casa Olió feo, ¿a qué olió? ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! Los que tienen hijos chiquitos entienden que todo es ellos Y en esta edad todo es ellos Caricaturas de ellos De películas de ellos Este, todo es de ellos No te dejamos ver nada No me dejas ver nada Todos se quieren morir todo el tiempo Hay que salvarlos Por eso se hacen Hacen pendejadas Y aquí con ellos conviviendo Y espero que recojan sus cosas, ¿eh? No quiero que dejen nada tirado Porque todos estamos trabajando en la casa Y nada es gratis ¿Ok? Quiero que recojan todas sus cosas Y ahora en adelante Estas cosas aquí Comiendo tranqui Ah, sí, tranqui Es para recoger todo, ¿eh? No quiero nada tirado ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonito, Chayito! Papá, ahora tengo un nuevo Ya te van a regañar Ahora hay un nuevo arriba de Ponchito ¿Qué están viendo, niños? ¿Qué estás viendo, niña? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Niña grande y bonita y hermosa Cucaracha ¿Cucaracha? ¡Ah, es una cucaracha de verdad! Te amo mucho, Isabel Mañana me voy a ir a un carnaval, ¿ya sabías? Te voy a mandar fotos Qué bonita estás Qué bonitos ojos quieres ¿Y tú qué? ¿Ya le diste la bici? Sí ¿No le quieres dar otras vueltas? ¿Y Toñito dónde anda? Toñito, ¿dónde anda? Toñito, ¿dónde anda? Es que Marcela está en todo lo que yo digo Toda esta Me contesta ya bien lejos Estoy aquí con los niños Adiós, voy a trabajar ¿Quieres irte con Ponchito? Mira, viene Nada más que no te vaya a atropellar Ay, 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 ay No, te atropellas A ver tus zapatos Mira, qué bonitos Son tiburoncitos Hola Hola Dile Órale Órale ¿A dónde vas? Allá Ay, ahora jugar un ratito con los chamacos Y mañana nos vemos en el carnaval Dale, súbete a la baquita rápido Porque pues ya le agarró la onda a la bici bien Fum, fum No le muevas mucho Porque sí está bueno el putazo En la calle Ya se cayó una vez Se raspó Y se subió bien rápido así Y la guarda Ay, viene, viene, viene Ay, viene Párate aquí Cuando venga Te paras aquí en la orillita, ¿ok? 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 No, no, no No te cruces Sí, ahí viene No, si va rápido Y lo atropella Ahí viene, Ponchito Ahí viene, Ponchito Córrele Córrele a la orilla Rápido A ver tus chanclas A ver tus chanclas ¿De qué son? Tienes unos tiburones Oye, porque tienes la pupila así tan dilatada Tienes una pupilona Te echaron Le echaron algo a los ojos Ah Le echaron algo a los ojos Mira Mira, ven Mira la pupilona Tienes unos ojos hinchados Mira, Popó ¿Qué? Mira, Popó ¿Hueles a Popó? Sí ¿Sí? Ok Ah, ahí viene Ahí viene Ahora sí tienes que Ahora sí tienes que tener cuidado con Toñito, ¿eh? Ahora sí Porque lo puedes atropellar Y sí te lo chingas Miren las montañas también ¿Qué? ¿Arriba de Popó? Sí, arriba de Popó ¿Arriba de Popó? A ver, di Así, arriba de Popó Sí Di Arriba de Popó, di Sí No, pero di Arriba de Popó Sí Vente Una Dos Ok, pero tienes que A ver, di Di así Di 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 Así, di Arriba de Popó Di No, pero di O sea, di Arriba de Popó Sí Se voltea porque se tiene Ok, te voy a cargar Una, dos Tres Sí Mi bebé Dale un beso, papá ¿Qué fue? Miren cómo brotó este olivo Bien bonito Y nada más un rato Con los huercos No me vayas a atropellar Porque ya te andas agrandando Se viene un Popurrí De ponchaputazos Eh, las piedras, ¿no? Está listo Arriba de Popó Sí Arriba de Popó 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 Puedo de palabras Tienes 15 segundos Y la palabra es Popó Papá Mamá Alegría Tiquititos Jugiritos ¡Ah! Hubububububou En el primer juego de palabra Ay, va a ser Something ¡Ay! ¡Hey! Ya te vas a caer, eh A la otra Tú sabes Regáñalo, hazlo de pedo tú también Dile, dile que es muy mal Que ahorita ya se cayó hace rato Y se cae así a esa velocidad Y pues todo raspado Regáñalo a tu hermano, dile no Dile que no Esto es un pelado La aplico, la aplico Para que haga fuerza El tobillo se sale Arriba Arriba Agárrate porque si no te caes Mira que bonito se pudo aquí Oye, cuando pases por ahí Ten cuidado nada más Porque agarras confianza y luego un madracito Luego ahí andas todo raspado Y se te pegan las sábanas No se acuerdan cuando andábamos siempre en visitos raspados Que en la noche se te pegaba la sábana O el calzón Mi papá nos los arrancaba Mi papá No recuerdo que todavía siempre estaba llorando Porque íbamos en las avalanchas ¿Se acuerdan de las avalanchas? Bien peligrosas Y hacías, este, coleteabas Este, frenabas, coleteabas Y te raspabas toda la nalga Toda la nalga y toda la piedra Porque te salías ¿Qué? ¿Te quieres bajar? ¿Te quieres bajar? ¿O qué? ¿No? ¿Así te vas a bajar? Sí Ok A ver, esto ¡Uy, uy, uy! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No, no, no! No, dale espacio A ver, frena Como te dije con los dos Con el de... ¿Eh? ¡Estoy jugando! ¿Que no qué? ¡No te voy a ir! ¿Por qué quieres regañar a tu hermano? ¿Tú qué te crees, güey? ¡No te voy a ir! A ver, agárralo así como por atrás Como si le fueras a ver qué te hace No, pero no, así no, así no Así nada más, suéltalo Ven, Toñito Ven ¡Ah! Tu hermano, un abrazo Dale un abrazo Es que si lo molesta Ven, ven Ya no lo agarres Ven, te desesperas No, no la muevas Oye, todavía la pupila bien dilatada ¿Qué les dieron o qué en los ojos? ¡Ay, no, no! ¿Qué? Medicina Medicina, ¿ah? ¡Ay, no, no! Que no, que no tienes pedal Te la tengo que arreglar, ¿verdad? ¡Córrele, Puchito! Toñito, órale No, pues con estos va a ser un desmadre De aquí a los 65, 70 Si aguanto para Andar al puro pedo Con estos dos Dándole los cursos intensivos de la vida Trabajo para No, pues con otros dos ¡Ey va a ser un desmadre De la vida ¡A la vida! ¡Ey va a ser un desmadre